Y bueno, le preguntaba a la doctora Rosalilia García Cabanar, coordinadora de Enlace de Investigación de los Servicios de Salud en Oaxaca, ¿por qué no avanzamos? Se supone que tenemos ya políticas públicas, tenemos conciencia, se empieza a trabajar en este tema, sin duda un punto importante en el avance, en el desarrollo de la equidad de género va a ser el tema de la educación, el tema de las escuelas, que este es otro punto también muy extenso por abordar. ¿Pero por qué vamos tan despacio, doctora? ¿Por qué como que avanzamos, damos un paso y luego tres hacia atrás? Y vamos y jugamos con que estamos trabajando en este asunto y realmente siempre permanecemos en el mismo lugar. Bueno, a mí me parece que no avanzamos porque las políticas públicas que se tienen, la cuestión de la legalidad, el ponerlo, está como una cuestión de discurso. No, en todos los programas está, lo manejan todos los políticos, no hay alguien que no maneje la perspectiva de género como tal en su discurso, pero justamente es en el discurso. En la realidad ya no lo vemos. O sea, cuando ya el discurso tiene que pasar a la realidad, a los hechos, se pierde. Se sigue manejando el discurso, pero no se hace, lo que se dice no se hace. Y en este caso tendríamos que tener en cuenta la cuestión preventiva de educación para la salud, de acciones puntuales que están escritas, que los documentos están maravillosos, completos, extraordinarios, hechos por expertos, pero que en las instituciones a final de cuentas no se lleva a cabo. Tendríamos que ver la transversalidad de género en la educación, que los maestros estén capacitados en género. ¿Cuántos maestros están capacitados en género? Digo, si tuviéramos esta preparación, desde ahí tendríamos un avance sustancial importantísimo, ¿no? Total, porque justamente la herramienta de género, que es la perspectiva de género, va orientada a la prevención. La prevención requiere alguna inversión, pero es muy barata. Muy económica, sí. Muy barata. Y además efectiva. Total, totalmente, ¿no? Si uno previene, ya no llega uno a la crisis, al riesgo, a la enfermedad, a la muerte, ¿no? Entonces, es preventiva la cuestión de género. Por supuesto, doctora. Y reitero, los hombres también se ven afectados por esta cuestión sociocultural que impide no solo a las mujeres avanzar, sino también a eso. Totalmente, por eso. Cáncer de próstata, por decir algo. Totalmente, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de próstata, ¿no? Las tres primeras causas de muerte por cáncer en los hombres. Incluso cáncer de próstata que se detecta a tiempo es uno de los cánceres en donde ha disminuido la mortalidad en los hombres notablemente. Se detecta ya tarde o en hombres mayores de 60 años porque no tuvieron el autocuidado de su salud para detectar cómo llevan su vida, qué problemática han tenido, digo, las infecciones, el tener una infección, no nada más tengo una infección, se me quita y ya no, algo más produce. ¿Los hombres son más irresponsables en el cuidado de nuestra salud? Totalmente, ¿no? Como que justo la construcción social da de que los hombres, alguien tiene que cuidarlos, ¿no? Y somos las mujeres, ¿no? Y si las mujeres no cuidamos a los hombres, los hombres no se interesan en cuidarse ellos mismos. Lo mismo que sucede con las mujeres también. ¿La mujer está obligada entonces socialmente al cuidado del hombre? Al cuidado de todo mundo. Las mujeres cuidan a los padres, cuidan a los hijos, cuidan al marido, cuidan a los abuelos, cuidan a la familia, tienen que cuidar a todo el mundo. Ya no se cuidan ellas mismas. Doctora, entonces, ¿qué necesitamos en equidad de género para alcanzar esta calidad en los servicios de salud? Bueno, necesitamos involucrar tanto a hombres como a mujeres en esta construcción de esta nueva perspectiva de género, ¿no? Analizar el enfoque de género. Tenemos que eliminar esas diferencias así de golpe y tajo. A mí me parece que esa sería la solución. Sí. Eliminarlas, ¿no? Pero para eliminarlas hay que tomar conciencia de cómo nos afectan. Si nosotros pensamos que la construcción de género o la equidad de género beneficia nada más a las mujeres y damos por hecho que las mujeres van a tomar el poder, van a hacer las cosas, eso es un... ya no hacemos el análisis del enfoque de género. Cuando vemos que el beneficio es mutuo, o sea, beneficia tanto a mujeres como a hombres, seguramente tomamos conciencia y lo hacemos. Perfecto. Otro de los puntos, me imagino que también debería de ser el tener acceso a todos los recursos, no solamente científicos, tecnológicos, económicos, que involucran al tema de salud. Que muchas veces se le niegan, no solamente a los hombres y a las mujeres, sino también a los niños. Así es. Yo diría también esta cuestión de que es una preocupación y que nos tendría que preocupar a todos la mortalidad materna en Oaxaca, ¿no? Para prevenir la muerte materna tenemos primero que pensar, tanto hombres como mujeres, que el hecho de tener un hijo es una gran responsabilidad. No, no se tendría que tener hijos por tener hijos, se tendría que tener hijos por tener hijos y personas que alcancen su bienestar y un objetivo en la vida y no hijos o personas como vemos en las esquinas, ¿no? Niñas y niños, menores, pequeños, en las esquinas, con los padres pidiendo dinero, haciendo los que jueguen con pelotitas en las esquinas para que pidan dinero en lugar de estar en la escuela, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar esa conciencia. Entonces, a mí me parece que la planificación familiar, tanto en hombres como en mujeres, es fundamental. Este tema de la planificación, yo lo he escuchado desde que era niño y mire que ya llovió. Sin embargo, como usted lo dice, vemos que hay un descontrol total en la tasa de natalidad. Totalmente. Bueno, Oaxaca sigue siendo de rezago en todos los indicadores, ¿no? No solo los de salud y no en todos los demás, pero justamente nosotros, Oaxaca, está con altas tasas de natalidad en relación a otros estados de la República. Y lo impresionante, ¿no? Altas tasas de natalidad y muerte materna, ¿no? Como una cuestión de un alto en el camino y decir qué se tendría que hacer. Aquí me parece que un enfoque de la muerte materna sería identificar que Oaxaca tiene que poner un código de alarma para la muerte materna. Un código de alerta materna tendríamos que tener en Oaxaca. Y lo tendríamos que tener no solamente los profesionales de la salud o la gente que maneja la salud o la responsable de la salud. El código de alerta materna tiene que ser para educación, tiene que ser para todos los funcionarios de todas las instancias, ¿no? Si metemos un programa de beneficio social para alguna localidad, tendríamos que ver, ¿hay muerte materna? Bueno, yo, funcionario de CDSOL, de educación, de secretaría de gobernación, de lo que sea que no esté relacionado con salud, tengo que tener el indicador de muerte materna para que también yo intervenga. Y esta localidad tiene un código de alerta materna. Entonces, tengo que intervenir yo con educación, yo con los programas de beneficio social, yo con la autoridad municipal. O sea, que todo mundo intervenga para la disminución de la muerte materna. Y yo estoy segura que va a disminuir la muerte materna. No nada más el sector salud. Y bueno, en esta emisión de esta alerta, sin duda las mujeres son las que deben de tener la mayor información. Totalmente, ¿no? Las mujeres, las mujeres embarazadas, las mujeres tenemos que decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Sobre el autocuidado que debemos de tener. Tendríamos que ponernos en esa exigencia de cuidarnos, ¿no? Planificación familiar. En el embarazo, si ya estamos embarazadas, pues identificar los signos de alarma, ¿no? No es normal. Aprovechando, ¿cuáles son los signos de alarma? No es normal que a una mujer embarazada se le hinchen las piernas, se le dematicen las piernas. No es normal que una mujer tenga salida de algún flujo líquido en la vagina, ¿no? No es normal. No es normal que la mujer suba de peso en exageración durante el embarazo. Tiene que tener un determinado, tiene que subir alrededor de 11, 13 kilos durante el embarazo. Más es riesgo. Una mujer menor de 20 años no debe embarazarse. No tiene por qué embarazarse, porque si se embaraza, tiene riesgo de morirse. Es un embarazo de alto riesgo. Todas las mujeres menores de 20 años, si se embarazan, son embarazos de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que se pueden morir, ¿no? Entonces, no tendrían que embarazarse. Utilizar un método de planificación familiar. Y bueno, si están embarazadas, acudir de inmediato a su control prenatal. Entonces, una mujer embarazada mínimo tiene que tener cinco consultas de control prenatal para identificar algún riesgo y evitar que se muera. Entonces, acudir a consulta todas las mujeres que estén embarazadas. Y las mujeres menores de 20 años que no se quieran embarazar, que acudan a utilizar un método anticonceptivo. Pues es importante lo que usted nos comenta, sobre todo estos puntos de alerta para las mujeres que están en este proceso ya de desarrollo de otro ser, ¿no? Así es. Muy bien, doctora. Aterrizamos el tema, ¿le parece? Entonces, una distribución social justa, lo que necesitamos para lograr este equilibrio en materia de salud entre el hombre y la mujer. Bueno, yo le llamo eliminación de estas diferencias, pero creo que es hacer conciencia más que nada. Así es. El tema de la educación importantísimo. Así es. Algo importante es que el discurso que se maneja, que se aplique en la realidad. Que se aplique, por supuesto. Que se haga, que se le ponga presupuesto para que esas acciones que cuestan muy poco y que van a tener un alto impacto se realicen. Pues aquí estamos hablando de la atención de los funcionarios públicos, ¿no? Que tendrían que, que tendrían no solo que hablar de la perspectiva de género en el papelito o en la tarjeta, tendrían que en realidad estar capacitados para utilizar la herramienta de la perspectiva de género, pero con la conciencia de la prevención de todo lo que hay. Oiga, ¿por qué para los políticos es tan atractivo hablar de esos temas en determinadas fechas? Pero ¿por qué no llevarlo realmente al plano práctico? Bueno, sabemos que todo mundo habla de la cuestión de género, habla de hombres y de mujeres, porque es una política internacional. Un político que no hable de género, pues no está contribuyendo con los tratados que se firman a nivel internacional y los convenios y los compromisos que tenemos con otros países. Solamente por cumplir. Solamente por cumplir. Doctora, Rosalilia García Cabanaj, un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a usted. Importante la información que nos compartió, ojalá y a usted, auditorio, le sea de gran utilidad todo esto que acabamos de abordar en Espacio Ciudadano. Antes de irme, nada más déjenme comentarle rápidamente lo que nos dicen aquí personas del auditorio. Otra vez, la policía de Juchitán en paro de actividades, no les han pagado por ahí un dinero que les adeudan. La protesta que hubo esa mañana por las violaciones a mujeres a bordo de taxis foráneos le exigen a las autoridades, mantengan en vigilancia a los conductores de este tipo de vehículos. Muchísimas gracias, auditorio, por el favor de su atención. Lo espero el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de ICI, aquí en Espacio Ciudadano, un programa que produce Lisbeth Rojas. Hasta entonces, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.